¡Aquí ya estoy! ¡Aquí ya estoy! ¡Aquí ya estoy! ¿Qué tal mi gente? Hoy vamos a Miller's Beach Tale Es la primera vez que vamos a ir, entonces acompáñenos en nuestra nueva aventura En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros Africanos en cadena Besaban mi tierra Es la vida perfecta Seguimos que se va a dormir a la trulear ahí también ¡Ja, ja! ¿Cuál no? Estas ahí, te parece que estamos con el cerro de abajo Un saludo Oye, sí Allá habían otros todavía, los bajaron atrás ¡Gracias! 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 I really thought you were on my side But now there's nobody by my side I need ya, I need ya, I need ya right now Yeah, I need you right now So don't let me, don't let me, don't let me down I think I'm losing my mind now It's in my head, darling, I hope That you'll be here when I need you the most So don't let me, don't let me, don't let me down Don't let me down Yeah, don't let me down Yeah, don't let me down Don't let me down ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!